Y esto es contigo queridísimo, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, tomamos una de nuestras cartas y es la estrella, ¿verdad? La estrella es la carta que te está proporcionando a ti efectividad en lo que estás haciendo, efectividad en todo tu entorno, laboral, económico, emocional, igualmente con las cuestiones de los hijos y la familia. Lo que si no me gusta de la carta de las estrellas es que de repente podemos sufrir como una caída, un problema con una operación también, no me estás guardando como el reposo, igualmente estás como viviendo como muy acelerado, muy acelerada, bájale dos rayitas a eso, estás corriendo, ¿no? Yo sé que eres capaz de vencer todas esas personas que por un momento no han querido la felicidad contigo esa felicidad que por un momento se apartó por chismes, por calumnias. Veo como una mujer así como que blanca, una mujer así como que siempre está pendiente de tus pasos, de lo que tú haces y de lo que tú realizas, ¿no? Bueno, mire, ¿qué le puedo decir a este signo? Que busque la forma de siempre protegerse y limpiarse para contrarrestar esas fuerzas negativas, superas los problemas, ya estás dejando de sufrir de ciertos malestares que tenías a nivel también del colon, que pareciera que estás haciendo como un poquito caso de eso en lo de la comida, ¿no? Debido a la alimentación, a todas esas cosas que te han ido como desequilibrando, la buena dieta, ¿verdad? Bueno, veo que viene dinero, entonces cuando viene dinero, eso nos va a abrir muchísimas puertas en este momento. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.